Bueno, pues seguramente los que no levantaron la mano ya lo han por lo menos utilizado alguna vez. Si han hecho código de VR, si han hecho código de ámbula, si han hecho aplicaciones híbridas en Ioni, en Córdoba, pues básicamente muchas cosas utilizan un X en el fondo. Entonces, todos hemos interactuado, yo creo, por lo menos alguna vez con él. Entonces, antes de hablarles de todo el tema, les voy a explicar un poquito sobre mí. Y, pues, mi nombre es Jorge Ramón. Hace 26 años, estudié la carrera de Ciencias de la Computación en la UAM. Que, de hecho, no debería ser mi programador. Lógicamente debe ser un investigador o algo así, pero la realidad es que la programación es mi pasión. Y, de vez en cuando, hubo algunas publicaciones, algunos posts en DevTool. Me gusta mucho más que Medium porque es una comunidad bastante activa y se encuentran artículos bastante interesantes. Yo he estado utilizando un grupo que es desde 2014. Entonces, en aquellos tiempos era como la evolución de 0.5, 0.6. Y la verdad es que la evolución hasta el día de hoy ha sido bastante grande. Es la segunda vez que participo en el YouTube. La primera vez hablé sobre aplicaciones de Google. Y me dedico, como líder técnico, en Indigo, es parte de su acuerdo. Parte de mi trabajo, además de ser un desarrollador, es proponer soluciones a los nuevos proyectos que van entrando. Entonces, en nuestro proyecto lo checamos, lo organizamos y, con base a nuestro requerimiento, proponemos toda la tecnología, la infraestructura, etc. Y, para esta plática, me inspiró una persona de un proyecto que viene así. De repente, un día, llega un cliente que su sueño es hacer una nueva red social. Esta red social, pues, tenía que ser una aplicación móvil que esté disponible en todas las tiempas. Creo que, actualmente, nada más existe Android IOS, no sé que sí. No sé que se imaginen los clientes móviles. No, quiero que estén todos lados. Una de las características principales de esta aplicación es que, como hay mucho movimiento de contenido, pues, esto se tiene que actualizar en tiempo real en la aplicación y debe ser estable, contenible y que soporte una gran cantidad de usuarios. Esto suponiendo que la aplicación va a ser toda una excepción. Lo que el cliente, en realidad, quiso decir es que quiere una aplicación para Android IOS. Podríamos utilizar un grupo especial de grafos para poder manejar toda la información y que sea más fácil realizar las consultas o, posteriormente, hacer un análisis de datos y hacer proyecciones. El igual que de programación que tendríamos que elegir, pues, tendría que llevarse a mí por los ojos para la cuestión del tipo real y que sea estable, ¿no? Que sea sencillo si, de repente, se está cayendo el servidor, pues, de alguna manera podamos darle más conocimiento. Y, por último, pues, una base de datos que existe soportando grandes cantidades de comunicaciones de escritura y de correos. Hasta ahí todo bien. Entonces, deténganse un momento a pensar cómo ustedes harían esta aplicación. ¿Qué solución podría haber? ¿Con qué tecnologías? ¿Con qué restructura? Etcétera. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Por lo menos podemos pensar en algo. Entonces, la expectativa, o lo que yo, en este caso, hubiera propuesto, pues, es una aplicación en Android y iOS, pues, lo más sencillo es hacer un solo código. Entonces, la podemos hacer en iOS y creo. Después, para todo el tema de las consultas de la aplicación en el API, pues, podemos exponer un API en GraphQL, implementado en OctoS y utilizando dos bases de datos. Unión por J, que es una base de datos 40 gramos. Entonces, prácticamente todos los algoritmos, todos los relacionados a los gramos, ya están solucionados con esa base de datos. Pero, por supuesto, cuestiones como guardar conversaciones de chats y algunas otras cosas, pues, no es tan útil. Entonces, al apoyo de como debe, pues, podría ser bastante bueno. Y, por último, para subir todo el contenido, pues, los vemos a Amazon SPS. Y todo eso vive al final en AWS, puede vivir en un servidor de EC2, o bien, mediante Roca, con ECS. Entonces, ahí todo bien. Bueno, bueno, este proyecto yo no lo propuse, yo no propuse la tecnología, porque yo estaba ocupado uno con otro. Entonces, una persona que se decía a sí mismo un arquitecto de software, propuso una gran solución. Cuando alguien le dice, soy un arquitecto de software, pues, imagínate alguien con demasiada experiencia, en el que conoce muy bien lo que dice, y, pues, la propuesta que esta persona puso fue la siguiente. Todo es un real, de hecho, hay personas aquí que avalan que es un real. La aplicación móvil está de hecho en Ponga. Ponga es algo que yo no había escuchado desde hace muchos años. Es un córdoba con un bus o más de cosa. Esta persona decía que tenía que hacerse Ponga y no en Mallory, porque el performance era mejor, cosa que hay algunos artículos dicen que es lo contrario, que hay alguien que tiene un mejor performance que Ponga. Después, toda la información iba a ser sacada del informativo del árabe, del árabe de PHP. Si no lo hacen aquí, dan al PHP, ¿no? Sí, claro. Pues, básicamente, es un premio de PHP, MBC, tradicional, y lo va a ser antes, pues, un mes igual. Entonces, toda la cana de software, no sé cómo lo iba a soportar. Por supuesto que esta persona no se imaginaba a dónde lo vivía y todo esto. O sea, no sé si él se lo pensaba pasar el problema al área de infraestructura. No lo sé. Entonces, mi misión era saber el por qué esta persona había elegido este arquitecto de software tan moderno y sofisticado había elegido estas tecnologías. Sobre todo la de PHP. Ni a un Fonga, bueno. Entonces, ahí tienen sus pros. Pero, a ver, ¿por qué, a ver? ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué no se hallaba? O, no sé, o algo por el estilo. Y su respuesta fue ¿Por qué Facebook usa PHP? Así, con toda la seguridad del mundo, esta persona agarró y me dijo, pues, es que Facebook usa PHP, si la conoces, una redacción famosa. Están hechas. Para los que no sepan, pues, en teoría, Facebook sí está hecho un PHP, pero no. Ellos hicieron su propio compilador. Entonces, escriben código PHP, aunque para que sea fácil. Y el compilador que ellos hicieron, pasa todo ese código de C++. Entonces, es un código súper reciente correr básicamente latinoamericano desde el servidor. Por lo tanto, tiene sentido utilizar PHP. Más o menos que tengan todavía servidores Apache con código ahí inactivo, en eso, ¿eh? Entonces, pues, eso es lo que va a funcionar. Desde ese momento me di cuenta que hay personas que van por la vida dando soluciones a empresas. Esa persona, pues, las que las contienen en él. Si él ya contiene una solución, él, este, con este punto de vista, no se ve si tú se las da y se la cree, porque viene adicional. Entonces, la idea de esta plática es que conozcamos qué es, cómo funciona y cuando tengamos problemas, cómo podemos solucionar. Entonces, vamos a empezar por ¿por qué el no PHP? ¿no? Ya, ya. ¿Por qué es que digo que el no PHP no sería lo mejor para este proyecto? Para empezar, pues, PHP funciona con un modelo tradicional de Ilus, un Ilus, pues, básicamente, se ejecuta todo el código y en esta, como digo, en el extraño, lo que está en GRIMS es tiempos muertos, tiempos de operaciones, por ejemplo, ir a hacer los datos, mandar un archivo a los EPS de redes, hacerse a la web service, etcétera. Y el código que realmente se está ejecutando de PHP o de Java, de C Sharp que aplica básicamente lo mismo, pues es lo que se va a hacer. Entonces, ¿cuánto código real se está ejecutando? ¿Y cuánto tiempo de espera se está tratando? La verdad es que no valdría mucho la pena pensarlo así. Pero, ¿por qué se está tratando? ¿Por qué hacer una consulta base de un tipo que se está tratando? ¿Por qué hacer una petición a un servidor externo? ¿Por qué no tardó tanto? Pues, el poco resumen es una palabra que refleja en el tiempo que se tarda en hacer ciertas operaciones para el CPU. Si yo quiero acceder a información en los registros, en los niveles de caché o en la RAM, pues se tardan unos índoles bastante considerables, o sea, no tener ningún problema si todo el tiempo pudiéramos que hacer eso. Pero, lamentablemente, el código de un código de un código de un código de caché, entonces tenemos que irnos al discurro y en el peor de los casos tenemos que irnos a la red por la información. Entonces, todo, nos saltamos de 150 ciclos a 30 millones para el caso de los discurros y a 250 millones de ciclos para hacer peticiones a Internet. Entonces, la cosa ya se empieza a poner difícil. Si lo quiere ver un poco gráficamente, pues, será el tiempo aproximado que se tardaría. Por supuesto que estos tiempos son aproximados, dependen de la máquina en la que se están haciendo estas pruebas. Y, si estas tecnologías funcionan así y desperdician mucho tiempo, ¿por qué sí pueden hacer su trabajo bien? O sea, si pueden atender a varios clientes al mismo tiempo. Pues, para empezar, no solamente tenemos un hilo. A Pache no ejecuta nada más un hilo, sino tiene N, la apertura alta. Entonces, si tengo yo N hilos de ejecución, por lo tanto, tengo N clientes que pueden estar consumiendo vía aplicación al mismo tiempo. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa si de repente llega un cliente más? Los demás están ocupados recogiendo su información, pero este, lamentablemente, lo que tiene que hacer es esperar hasta que alguno de los N anteriores termine su trabajo. Entonces, ahí es donde tenemos problemas de saturación. les voy a poner un ejemplo en la vida real. ¿Alguien conoce la esquina de chilaquil? ¿Alguien conoce? Ah, bueno, fue el pocos. Este, pues, es una vaca de Tamaulipas, no se lo confía. Alfonso Reyes, que vende una señora verde de chilaquil. Muy buenas y básicamente todos los días la vida se ve así. ¿No? Hay gente que puede hacer esto una hora, o la encacha de pila, por una simple tota, hay gente que ya compara hasta 20, trae las notas. Pero en el punto de los signos confusionaliales, la señora pues tiene que ir atendiendo unos cronos. Entonces, la persona de atrás tiene que esperar a que la persona de adelante haga su pedido, la prepare y lo despache. Entonces, más o menos sería en lo que cómo usaría una máquina con hilos. La señora puede contratar gente que la ayude a atender al mismo tiempo, pero de todos modos existe el problema de que cuando haya más gente solicitando que la que está trabajando, tiene que haber gente esperando hasta que alguna de las personas que está desmachando se desocupe. Y lo que queremos es atender más clientes y les prendernos. ¿Creen que sea posible? Tal vez. Puede ser. Aquí es donde entra, no es donde vienen a saludarnos. antes de avanzar todo eso, pues que es un entorno de desarrollo, no es un premio, no es una librería, sino es todo un entorno completo donde se ejecuta código de JavaScript. y que el corazón de todo está en el motor de Google Chrome. Entonces, agradecemos los performance de Google y se invitará al navegador de Chrome. No son más similares. y la ventaja de hacer código JavaScript es que en realidad no se ejecuta contra el código, o sea, por ejemplo, el caso de Facebook y es la CPHP, pero en realidad eso se compite la lengua de máquina. Aquí no se ve lo mismo. Nosotros escribimos JavaScript, en este caso la máquina B8 convierte ese código al código de máquina, por lo tanto va a ser bastante difícil. Pero además de hacer un código practicado en el antiguo, se dice que es así, pero no es para operaciones de entrada y salida, donde la operación de entrada salida puede ser ver archivos, consultar a Google Service, más celerados, etc. Y a diferencia de PHP, de Java y de Sisha, es solamente trabajar en un solo hilo de ejecución. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que un hilo de ejecución sea mejor a varios hilos de ejecución al mismo tiempo? Un poco antes, el código asíncrono contra asíncrono, este es un ejemplo de código asíncrono, es, yo lo voy primero con un usuario, lo pinto, y después, hasta que no termine eso, me vuelvo en el segundo y lo pinto. Eso sería la secuencia. Si yo hago un código asíncrono, no necesariamente tiene que ser el orden de ejecución, ¿por qué? Porque básicamente se va a ejecutar el primero que termine. Hacemos una consulta a base de datos, pero tenemos que esperar, pues, delineamos ese trabajo a otra entidad, mientras nosotros vamos a seguir ejecutando el código lineal. Entonces, se puede alcanzar el primero que termine el juego, el primero que termine el usuario 1, el 7B. Y, lo que hace el 17 al no 10 es el nivel log. El nivel log. ¿Pero qué es el nivel log? Para los que no salieron, pues, yo, como lo describo, hay muchas definiciones en internet. Yo, valido, personalmente, es la que más relate, es un ciclo infinito, literalmente, es una en cual están las cosas, el cual organiza el cómo se organiza el código, ¿vale? y todo este código tiene que estar organizado en bases porque si no, no se podría hacer por esa organización. En la imagen puede ver cómo es Node.js por dentro. Está, lo que utilizamos directamente el código de Node.js en la parte arriba. Abajo están cosas de ser más más que se pueden utilizar. Está el otro de su punto del veo en el lado y hay una biblioteca que se llama Librebook, que es la implementación del Librebook en Cero. Entonces, pues, este Librebook es una biblioteca externa, no es parte del V8 de Google Chrome. Y, entre sus características es que este Librebook es el hilo de ejecución, es el único hilo que está trabajando. Por desgracia, o por desfavor, tiene solamente cuatro hilos disponibles, es decir, la idea de que puede hacerlo y es tan eficiente es que la chamba de esperar hay que delegarse a la línea. O sea, nosotros nos vamos a quedarnos esperando a que termine la consulta, sino mejor vamos y decimos este no lo último y vamos a esperar tú por mí y cuando termine hacerse la consulta, cuando termine de regresar la información del Web Service, avísame y entonces ejecuto todo el código que continúa. Esa es la idea básica de los dos veces. Pero, para hacerse en otro lado tenemos cuatro dispositivos. Entonces, en realidad podríamos hacer cuatro cosas al mismo tiempo, en paralelo. Por supuesto que se puede modificar. Y el sistema operativo moderno ya trae una interfaz para hacer estos hilos. O sea, podemos hacer más hilos mediante el sistema operativo, lo cual es mucho más rápido que hacerlo mediante el WebBook. Entonces, esos cuatro hilos nos ocupamos solamente si el sistema operativo no tiene soporte para inundativos o si se acabaron los instrumentativos entonces ocupamos los soportes del mismo. Pero el problema es que como es un solo Elon, es un solo código que se ejecuta, ¿qué pasa si un pedazo de código es demasiado exceso? Digamos, si estamos haciendo machine learning o simplemente como calculado un número primo que son cálculos bastante tardados, pues entonces todo lo demás se bloquea. No hay forma de poder hacer algo. Esas son las fases del DIVENLOOP, en la cual nos importa la segunda y la cuarta, donde la segunda se puede llevar a la que se junta y la cuarta son los eventos que van a entrar. Entonces, recordemos que el modelo tradicional de Elon se ve así, un hilo se ejecuta de esta forma, pero ahora lo que yo quiero es que el sistema operativo me haga la chapa de esperar y el sistema cuando todo termine y yo puedo continuar ejecutando pedacitos de código. Entonces, por eso puedo atender más clientes al mismo tiempo, todos los clientes están atendidos, aunque por supuesto tienen que esperar a que sus consultas terminen, pero se están atendiendo más clientes al mismo tiempo. Regresando al ejemplo de la esquina de Cheraquil, ya dijimos que por más que la señora contraten gente, si en algún momento la gente que quiere consumir supera a la gente que se está echando, es para haber gente que tiene que esperar. Entonces, si pensamos un poco diferente de cuando tenemos un restaurante en este caso jugadoritas y suponiendo que solo hay una mesera que sería el único hilo, ¿qué es lo que hace? Toma la orden, ella no prepara, ella no cocina, ella no sirve, ella simplemente toma orden y entrega orden. Entonces, sería como una analogía de que los hilos necesitan operativos necesitan los cocineros que son los necesitan gracias a todo el trabajo, pero la gente se siente atendida. No es lo mismo esperar hasta que atienda la diestra que te vienen de otros, sino que a todos les toman la orden y posteriormente comida llega a este lugar y es algo parecido. Pero como les decía, el problema fuerte viene cuando el código se tarda mucho. Ahí sí, actualmente, hasta ciertas versiones de la red no se podía hacer nada, es que era el contra de la web contra eso. Entonces te decían, si tú quieres hacer algo que sea hacerle muy intensivo, no utilices la web contra eso, se ha utilizado otras opciones. Vamos a ver por qué. Tengo dos implementaciones de código, una en Java, en Java Spring, lo que quiero hacer es crear un servicio REST, en el cual yo le pido cuántos números primos hay de tal del 1 a el que defino los hay. Entonces, esta es la implementación súper básica en Spring Boot en Java, utilizando los strings de la opción 8 y básicamente se crea una secuencia de dos al número que yo le digo y si alguno de estos números es primo, pues ya me lo pone en una lista y me lo regrese. Hasta ahí no hay gran cosa. Por supuesto que también tenemos la versión de Neo4JS que es casi lo mismo. Es igual. Es una función que recorre una lista bueno, es que se va a una instalación de números donde si ese número es primo pues agrega la lista y lo regrese. Listo. No hay gran ciencia. Pero, ¿cómo esto se comporta al momento de ejecutarlo? ¿En esta pestaña si alcanzará a ver? Bueno, bueno. Voy a solicitar al servicio de Spring los números primos de 1 a 10. Bueno, pues son esos bastante rápidos y bastante eficientes. Pero, ¿qué pasa si pido un número bastante alto? Por ejemplo, este. Pues aquí es donde ya el problema comienza. Se va a tardar ahí haciendo operaciones pero como el modelo es de hilos por lo menos hay un hilo disponible que me pueda atender puede atender a otro cliente. Por supuesto, si está disponible. Entonces, yo puedo volver a preguntar los primos entre el 1 y el 10 y me responde. Entre el 1 y el 100 y me responde. Mientras que la otra está trabajando. Entonces, ahí sí funciona bien. por supuesto, nuevamente, cuando llegue super el número de hilos disponibles, pues el otro cliente tiene que esperar hasta que alguno esté disponible. Y, como lo dije en el caso de el 1 y el 10, igual funciona bastante rápido, pero igual puede ser algo bastante intensivo. Entonces, de acuerdo a la teoría que les dije, si yo consulto los primos del 1 al 10, pues ya tuvimos problemas porque el único hilo de ejecución está ocupado con la anterior. Aquí en este caso terminó porque el primero ya va a terminar. Por supuesto, que hay el tiempo para convertir en la red en un JSON y todo eso está bien tardado. Voy a hacer un número un poco más grande. Y la voy a preguntar del 1 al 100. Igual, no se puede. Entonces, ¿qué puedo hacer para en este caso? Por supuesto, una es Novos Js y la segunda es utilizar un enfoque de multi-hilos que a partir de la versión 10 de Novos y de los ejes en la 12 ya se puede. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a partir de la versión 10 ya hay una biblioteca inactiva de Novos Js para poder lanzar hilos que todas las operaciones que se les haga el sistema operativo y que cuando termine me avise y yo puedo poner el sistema operativo que puse. Es el mismo concepto que tenía por defensa. También son manejadas por el EWU y son ideales para trabajar código intensivo en el CPU. Entonces, yo tenía este problema de lo que está en rojo pues es un código de llaves que está tardando demasiado y la respuesta del segundo cuadrito no la tengo hasta que todo eso termine. Si yo hago eso de los multihilos lo que está en rojo lo saco en un hilo de estos workers cuando dicen workers y la respuesta por supuesto que la voy a tener en algún momento que es el segundo cuadrito rojo pero en medio de ese tiempo hubo hubo clientes que se ejecutaban y se acudieron. Entonces podemos tener algo todavía más eficiente de lo que ya era podemos tener todavía más clientes de lo que ya era y eso está muy chido. Y pues eso sería todo. Aunque es nada más para que no les quede la duda voy a volver a lanzar esta versión que les voy a ejecutar es la versión ya con los multihilos voy a lanzar un proceso que se va a tardar demasiado y voy a volver en ese mismo proceso pedí de la audiencia y ahora sí me respondo. Entonces esa es la diferencia entre usarlos volvidos y la audiencia.